No, mira, primero que nada yo creo que lo que más valor debe tener de todo lo que estamos presentes es el valor y la decisión tan grande que tiene que como Jackie de estar aquí con ustedes y abrir su libro de su vida y compartirlo con todos. Eso para mí es lo que más valor tiene de todo eso. Más allá de haber podido levantar el milagro de lo que es hacer una película, cualquier película, todos sabemos, ya que tenemos algo que ver con esta industria, los retos que uno tiene, los que uno se encuentra cuando uno está tratando de levantar finanzas, de conseguir un cast, conseguir unos actores que den la talla de cada personaje. Todo lo que vivió, por ejemplo, Oliver Rossman, que hay que darle un gran crédito por todo el trabajo de postproducción que él hizo, la supervisión de edición, música, sonido y todo lo demás. Fue impresionante. Y bueno, eso para mí es lo que más mérito tiene. Yo, como productor, di mi granito de arena en el sentido de que sí pude asesorar muchos detalles del proceso, ya sea la visión que yo tenga creativa. O sea, si existe el título, yo fui un productor creativo, ¿no? En cuanto a lo que fue el proceso durante y después de la filmación, en cuanto a decisión, todos trabajamos como equipo, en qué decisión vamos a tomar la musicalización, el score, cómo va a ser, nos vamos más orgánicos, nos vamos más comerciales. O sea, todos decisiones muy importantes que luego cierran lo que sería el conjunto de Touched. Y bueno, como productor no puedo pensar en un nuevo proyecto y una mejor historia para yo dar este paso tan grande en mi vida que siempre quise darlo, pero obviamente quería darlo bajo las condiciones perfectas. Ahora, quitando todo eso, o sumándole, mejor dicho, luego de uno tener una buena película, encontrar un hogar para compartirla al mundo, es el otro reto. Y aquí fue donde tengo que darle un crédito increíble a Yamile, a Omar y a Rui, porque ellos dieron ese paso de fe, de creer lo suficientemente en Touched como para convertirla en la película de inicio, la película de inauguración del festival este año. Para mí, yo sé lo que significa eso, porque estamos rellenando unos zapatos muy grandes, que son los zapatos de Sugar el año pasado. En un peliculón. Excelente. O sea, no pressure, como dicen en inglés, pero sabemos que por el poder que tiene esta historia y por la bendición que Dios está poniendo en esta historia, porque somos bastante creyentes nosotros, tenemos eso en común. Sabemos que va a ser una noche muy mágica y que todos vamos a disfrutar mucho de este momento. Claro que sí. Gracias. 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 Olliston hizo un trabajo impresionante, increíble. Es una niña que, I am your fan, the moment I saw you come out of the screen, and the moment I had the honor and the pleasure of working with you. Yo tuve unas escenas con ella, le estoy diciendo que el honor que fue trabajar con ella. Shirley Brenner did an amazing job also, and it was also a great honor and pleasure to have worked with you. And Sebi did show me as well, I mean, Shirley Brenner did an amazing job, and Shirley Brenner, voy a atreverme a decir que tuvo uno de los personajes más difíciles de hacer, porque tuvo que vender una madre que, por no revelar mucho, tiene unos demonios internos muy fuertes que la llevaron a hacer, pues, lo que va a hacer. Y en el caso de Sebi, pues, Sebi y yo somos hermanos de hace 12 años, y a él le tocó hacer un papel que vuelva un elemento de comedia oscura, vamos a decirle, ¿no? Porque no hay nada gracioso en la historia, pero trajo los elementos de comedia oscura, y le voy a dejar tomar la palabra un poco y para que compartas un besito de aquí también. Bueno, pues, antes que nada, muchísimas gracias, es súper honrado de estar aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, segunda vez que ven, y me encantó desde la primera vez. Tal como dijeron ellos, hace como 5 años, Jackie empezó a hablar con nosotros, y comenzó a desarrollar esta historia, que es hermosísimo verla ahora, que se completa, y que tengamos una plataforma como esta para lanzarla, para verla por primera vez. Yo no he visto ni siquiera un frame, como se dice de la película, no he visto absolutamente nada. Pero desde el momento que ya estaban decididos en completarla, en hacer la película, pues, me hablaron, y... Es de lo que, siendo su vida personal, o sea, como dijo mi hermano, uno pusimos unos granitos pequeñitos de arena, otro pusieron muchísimo más, pero todos le pusimos nuestro corazón, y de verdad, porque es una historia hermosa y es una historia real.